Familia, esta semana estoy deprimido, eh. Tengo ganas que achondeo ninguno. Esta semana me ha dejado mi novia y lo estoy pasando yo la mar de mal, eh. Pasa que te digo una cosa, peor lo estoy pasando escuchando los consuelos que me está dando la gente, eh. Consuelos del tipo de... No te preocupes, lo que tenga que pasar va a pasar. Lo que está pa' ti no te lo quita nadie. Como yo digo, ¿esto que estaba pa' mí? Bueno, ¿y yo qué he hecho en otra vida pa' merecerme el palo este? Si yo no tengo ni ganita de comer. Que con lo canijo que yo estoy como yo siga sin comer me voy a quedar en la espina. Las cosas pasan por algo. Pues mira, pa' que pase esto mejor que no pase nada, ¿sabes? Cago en todo, estaba yo la mar de ilusionado y ahora me dice a mí la chavala eso de... No eres tú, soy yo. Venga, hombre, por Dios. Vamos a dejar ya del reino de la gente en su cara. Vamos a buscarnos por lo menos algunas excusas que sean convincentes. De verdad, no quiero que lo pases mal por mí. Hombre, ya ves tú el consuelo. ¿Qué tú dices, hombre? Si tú me dices a mí que no podemos estar juntos, pues me pongo yo la mar de contento. Vamos, yo no me lo quiero ni imaginar que tú me dices que sí. Entraría yo en una depresión horrorosa que no tendría yo cojones de levantar cabeza. Lo que está pa' ti no te lo quita nadie. ¿Cómo que no? Si a mí me han quitado esto de mis manos. Si esto ha sido un robo a mano armada. ¿Cómo que no me lo va a quitar nadie? Calero, el destino está ya escrito. Bueno, pues si está ya escrito que lo borren, coño. Valen los chinos dos o tres euros, un goma y un tipe. Yo lo compro. El tiempo pone a cada uno en su sitio. El tiempo a cada uno en su sitio. Pues a ver si se aclara ya el tiempo, cojones. Que no sabe un tío dónde me va a poner. Parezco una ficha de ajedrez. Me voy a recorrer todo el tablero, coño. Me dejé ya quieto en un sitio. Eso es que no estaba pa' ti. Que no estaba pa' mí. ¿Cómo, coño? Si yo estaba allí y yo lo vi con mis ojos. ¿Cómo que no estaba eso pa' mí? Si el que estaba allí viéndolo era yo. ¿Cómo me va a decir tú a mí lo que estaba, lo que no estaba pa' mí, churrita? De verdad, gente. Para decirme estas cosas mejor no me digáis nada, ¿eh? No me digáis nada porque yo sé que ustedes lo hacéis con la mejor intención del mundo. Pero, coño. Es que escuchando estas cosas le entran a uno de cortarse las venas. ¡Joé! Calero, no diga eso. Que el amor es muy bonito. ¡Coño! El amor es precioso. Maldita sea la hora en la que yo me metí con un cupido. Pues este no es nadie. Con las puñeteras flechas de los cojones. Déjame a mí ya de flechas. No me tire más flechas. ¿Me quieres dejar en paz? ¿Dejar persona tranquilo? No, pero de verdad. No os preocupéis por mí, ¿eh? Que ya estoy yo mucho mejor. Ya me noto yo la mejoría en el cuerpo. Ya me noto yo que lo estoy superando. ¿No ves que ya me estoy vistiendo de colores alegres y eso? Ya estoy saliendo yo del bache. Ahora que estábamos tan bien que llevábamos ya tres días juntos. Esto ha durado menos que una pompa de jabón. ¡Pf! 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 ¡Pf!